Sí, terrible. Y hasta que no vimos las cámaras, pensamos que había sido un robo y que un robo con saña, pero después, cuando nos dimos cuenta de que estaba todo filmado y que, bueno, quién era la persona que había ingresado, bueno, no lo podíamos creer. ¿Cómo hizo para entrar, Marcela? Me decís que hizo por los techos. Él entró por acá, por el frente de mi casa. Este es el frente de mi casa. La casa trepó, saltó toda esta parte de rejas y de concertina de seguridad que hemos colocado ya por una inseguridad anterior. Bajó al pasillo por la casa del vecino y ahí se introdujo. A ver, vamos a mostrar bien cómo es el lugar, a ver si podemos ingresar un poco más. Más cerca del departamento, insisto, no podemos entrar porque realmente es irrespirable, Silvia, el lugar ahí. Y, Marcela, ¿nos contás cómo empieza todo esto? Esto ya, ¿ustedes lo podían llegar a ver venir por respecto a la relación que tenía tu hija con Sebastián? Nosotros teníamos miedo de que a Marina le suceda algo, pero nunca imaginamos que iba a terminar este desenlace, realmente. No, tan así no. Pero sí nos daba miedo porque veíamos situaciones de agresión, violencia, maltrato verbal. Y, bueno, le sugerimos un montón de veces que hiciese la denuncia, pero no, ella no lo veía. Ella siempre pensaba que le iba a cambiar. De hecho, con el tema, él tenía una adicción, supongo que la debe tener todavía. Le confesó a mi hija que era jugador. Y mi hija en algún momento lo acompañó a un centro de rehabilitación y se quedaba en la puerta del lugar. Y lo esperaba que saliera para ayudarlo. Obviamente que esto no pasó, le ha robado dinero, plata que Marina tenía guardada, un ahorro, una indemnización de algo, no me acuerdo qué fue. Pero, bueno, le robó el dinero, nunca más se lo devolvió. ¿Y cómo se termina? O sea, se termina esta relación este mismo año, ¿no? Sí, este año ellos intentaron irse de vacaciones. Se habían peleado antes de irse, que no sabían si iban a viajar o no. Bueno, al final hicieron el viaje con los nenes, los tres. Y cuando volvieron, al tiempito, ya todo mal. Se pelearon mal otra vez y ya mi hija ahí sufrió agresiones físicas. Él la dejó encerrada en la casa donde convivían, le tiró los pelos, la encerró, le cortó la luz y le sacó toda la ropa de ella y la encerró en la casa. Ella tuvo que llamar a un cerrajero para poder salir de esta vivienda. Y a partir de ahí ya dijo, no vuelvo más. Y no, no volvió más. Y se pelearon. ¿Cuánto tiempo pasó desde esto? Y esto, calculo yo, habrá sido en abril. En abril. Sí. A ver, Marcela, nos acercamos un poquito más al departamento mientras nos seguís contando. Más que nada para que puedan ver todo lo que caminó él por los techos y luego para poder llegar hasta este lugar y terminar prendiéndolo fuego. Bueno, acá estamos ya en la puerta del departamento, ya estábamos viendo las imágenes de adentro, quedó completamente destrozado. ¿Cuánto tomó el tiempo para que el fuego agarre todo el departamento? Y por lo que calculamos y vimos en las filmaciones, debe haber empezado 6 y 5 de la mañana, que fue cuando él retiró, se retiró un par de minutos antes. Y 6 y 20, ya nosotros nos despertamos con los ruidos de las explosiones en la pared, que se estaba rajando todo. Y ahí cuando abrimos la puerta y nos asomamos acá, vimos el humo y la ventana violentada. Y se llevó incluso un cachorrito que le había regalado al hijo de Marina, ¿no? Claro, el cachorrito se lo regaló a ella, en realidad. El 7 de junio, que fue el cumpleaños de mi hija, apareció con el perrito como otra vez para conquistarla, porque hacía todo ese tipo de cuestiones. Y obviamente que mi nieto se encariñó muchísimo, tanto mi hija como mi nieto, y el cachorrito se lo quedaron. Y bueno, cuando se ve en el video que lo saca al perro, lo tira y se lo lleva junto con una play, una play del nene. Esas son las dos cosas que se llevó. Y el resto se destruyó todo. ¿Dónde está él ahora? No lo sabemos, porque la justicia hizo allanamiento en la casa de él, en la calle Andrea de Bernal, donde vivía. Ahí no estaba. Y no sabemos si hicieron otros allanamientos, pero no está detenido. Y creo además que no lo van a detener, porque no sé qué escrito presentó su abogado. Y bueno, no sé qué pasa con la justicia en este país, que es tan lenta. A ver, Marcela, ¿podemos entrar un minuto nada más? Mostramos un poquito, entramos las dos. Yo te sigo, les mostramos un poco cómo quedó el departamento, para que sea una idea. Ya estuvieron viendo las imágenes que estaban tomando aquí, pero queríamos ver dónde inició el fuego. Me decías que probablemente en la pieza de ella. Sí, los peritos que vinieron hoy nos dijeron que había iniciado acá. Un poco acá, que fue donde quedó más destruido. Y la pared donde, esta que ven acá, que quedaron los ladrillos a la vista, porque ya limpiamos todo, porque era imposible entrar acá adentro. Es la que lindera con mi casa. Que por eso nosotros sentimos los ruidos y nos dimos cuenta que algo sucedía. Y esta es la que lindera con el vecino. Ahí estaba el ropero y estaba toda su ropa desparramada, porque él desparramó todo, revolvió todo. Y supuestamente el perito dijo que comenzó ahí. Y acá estaba la cama. Y bueno, nosotros mismos, mi marido y mi yerno, antes de que lleguen los bomberos, comenzaron ellos a tratar de apagar el incendio. Con el agua del tanque, claro. Bueno, Marcela, te pregunto por último. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos lo que pasó. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir para ustedes ahora? ¿Qué es lo que les aconsejaron, los abogados? Mirá, nosotros nos estamos manejando como nos van diciendo paso a paso. El paso a seguir es allanamientos. Supuestamente van a seguir los allanamientos. Tengo entendido que él no va a ir por ahora preso, aunque es lo que nos gustaría. Porque seguimos temiendo por la seguridad de mi hija. ¿Cómo está ella ahora? Mal, con toda esta situación. Mal, está muy triste, mal, atemorizada. No la dejamos un segundo sola, si bien tiene botón de pánico, perimetral, creo que ya la consiguió. Pero claramente sabemos que eso no es seguridad para nadie en este país. Así que lo que queremos es que, como familia, como mamá, yo te puedo decir en lo personal, yo quiero que quede preso. Que lo metan preso, porque aparte, si una persona hizo esto es capaz de todo.